Como hermanos que amamos la patria, olvidemos el odio y el mal, empuñamos la paz. Queridos líderes y lideresas comunales de Teorama y del Catatumbo, hoy en este día especial, donde la acción comunal cumple 66 años de vida, de construir territorio, de construir comunidad, de construir país, quiero enviar un sincero saludo de felicitación por esta labor incansable que cada uno de ustedes hace por nuestras comunidades. Como alcalde comunal que soy, reconozco y valoro todo el esfuerzo que durante todos estos años han hecho los comunales de Teorama y del Catatumbo por mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades. Quiero reconocer a cada uno de esos líderes y lideresas que en la historia comunal de nuestro territorio, de nuestro municipio, del Catatumbo, han podido trabajar para traer desarrollo a las comunidades. Hoy, los verdaderos constructores de paz, los verdaderos constructores de desarrollo de nuestra región, son ustedes compañeros y compañeras comunales. Un saludo especial, feliz cumpleaños y que viva la acción comunal. Y me despido con un coro que creo que es muy significativo para todos los que llevamos la acción comunal en el corazón. Como hermanos que amamos el Catatumbo, olvidemos el odio y el mal, empuñemos la nueva bandera que nos brinda la acción comunal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!